Y hablaste de los patrocinios, que es otro de los temas que ha cruzado Jorge Iván, porque, como les dije, a Jorge Iván le gusta nadar, pero a contracorriente. Él es un hombre de tiro largo y de resistencia, y ha roto la tradición de que los deportistas no hablan de política, no se meten en la realidad del país y no critican a los políticos. Él ha salido muchas veces, ha criticado a políticos, ha expresado sus opiniones, y eso le ha traído problemas. ¿Cómo es esa historia, Jorge? Sí, pues de hecho es también algo que me marcó a través de mi deporte y de mi vida personal, porque en Colombia nos acostumbraron a que los deportistas, que nosotros los deportistas no tengamos voz política, pero todo tiene que ver con política, o sea, todo tiene que ver con política. Las ligas, las federaciones, todo lo que manejan los recursos del deporte, pues todo es político. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos hablar de lo que realmente nos compete también? Que son, pues digamos, en este caso son los recursos, y que muchas veces, como te digo, como me tocaba en mi época de infantil, hacer actividades, hacer rifas, hacer a mi mamá, digamos, luego yo también ya estando ahorita en estas otras competencias, también volver a, digamos, hacer este tipo de actividades, porque realmente no teníamos, no tenemos el apoyo que deberíamos tener para representar a nuestra ciudad, a nuestro departamento, o a nuestro país en estas competencias a nivel nacional o internacional. Entonces, el hecho de querer anularnos a nosotros como deportistas, de que no opinemos, no hablemos, y que solamente nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer, creo que es realmente injusto, porque antes de eso nosotros somos ciudadanos y tenemos todo el derecho de alzar nuestra voz en lo que pasa absolutamente, y compete a los recursos que se dan para el deporte. ¿Qué fue lo que ocasionó que tú decidieras romper con esa tradición? Porque cuando fue en el 2019, cuando se estaban desarrollando los Juegos Nacionales en Cartagena, se estaba destapando uno de los escándalos de corrupción, yo creo que uno de los quizás más grandes del deporte hablando, que fue el desfalco de deportes en Antioquia, que se robaron como 5 mil millones de pesos. Entonces, no es justo que, digamos, que estos dirigentes deportivos que manejan el presupuesto del deporte, digamos que de cierta forma nos den a nosotros como chichiguas y ellos se queden con toda la gran parte del dinero, que realmente en este caso se lo están robando. O sea, es una falta de respeto, de ética contra absolutamente todo. O sea, deportistas que realmente no tienen recursos para absolutamente nada, pero que son tan excelentes, pero que no pueden ir porque no cuentan con los recursos a ninguna competencia. Entonces, esto no es justo. Entonces, creo que ese momento fue para mí realmente muy importante porque estaban en finales de natación en Cartagena, en el complejo acuático en Cartagena. Y yo dije, es el momento de decirle en la cara que son unos ladrones, que son unos corruptos y que realmente respeten a nosotros los deportistas. Entonces, yo saqué una pancarta que hacía alusión a la corrupción que en ese momento se estaba dando en Indeportes en Antioquia y también de lo que estaba pasando en Colombia junto al paro nacional que en ese momento estaba, digamos, como estaba el gran paro nacional del 2019, antes de la pandemia. Entonces, pues yo tenía mucho miedo de lo que podía pasar de ahí en adelante, pero simplemente tomé la valentía de poder hacerlo porque yo dije, pues tiene que haber un presidente de que en realidad nosotros no nos anulen y no nos digan que no debemos hacerlo y que solamente nos dediquemos a nadar cuando realmente lo que está pasando y lo que vemos más allá es que se están robando los recursos pero nadie dice nada. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que entre ellos, entre ligas, federaciones, dirigentes deportivos se hacen las tramoyas y se hacen los chanchullos para poder acaparar todo lo que más puedan, pero que nadie dice nada por miedo, por miedo a represalias, por miedo a que el club lo vaya a echar, por miedo a que su liga o su federación lo silencien y lo saquen. Entonces yo dije, ya no más, esto realmente no me importa porque quizás ahora lo que yo estoy haciendo con Natación de Aguas Abiertas es muy importante que yo no tengo ni necesito la val de ninguna federación ni de ningún club, ni absolutamente nada de todas estas entidades deportivas para yo representar a mi país internacionalmente. Entonces no tengo que decirle a ellos, necesito que me den el aval para yo representar a Colombia para conseguir la primera triple corona para el país. Entonces por eso también, de cierto modo, me he metido de lleno en Aguas Abiertas para poder, digamos como, de cierta forma también expresarme y realmente decir, o sea, no más, no más, porque nosotros somos ciudadanos y tenemos todo el derecho de hacerlo. Entonces es complejo, pero hay que hacerlo. Entonces la policía me saca, me saca del complejo. Me dicen, yo les digo que yo estoy en todo mi derecho como ciudadano de manifestarme, que yo no estoy, digamos, como obstruyendo absolutamente nada, no estoy atacando a nadie, simplemente estoy levantando una pancarta en una competencia, ya no estoy haciendo nada más. Pero me dicen que no, que definitivamente pues que la orden fue que me sacaran del complejo acuático y ahí fue cuando ya utilizo mis redes sociales, que de hecho ya desde allí dije y me prometí que nunca más me iba a callar con referente a lo que pasaba conmigo. Y me sacaron del complejo acuático, conté la historia y de cierta forma esto se viralizó y pude contarlo en diferentes medios de comunicación a nivel nacional de lo que me pasó en ese momento, de que me sacaron porque levanté una pancarta que hacía alusión a la corrupción en el deporte y les dije corruptos en la cara a todos estos dirigentes que estaban viendo las competencias de natación porque sabía que estaban allí y por eso también lo hice. Entonces me sacan y espero que desde ahí en adelante digamos uso mis plataformas, uso mi voz también para visibilizar digamos como los problemas que tenemos en nuestro país de los que muchos deportistas tienen miedo porque a raíz de eso pues me escribieron muchísimos deportistas a contarme o sea una cantidad de historias de corrupción dentro de sus ligas y federaciones que son incontables, o sea mi buzón se llenó de mensajes pero que era lo mismo, que era el miedo de ellos tener que hablar porque en algún momento sabía que iban a tomar represalias como lo hicieron conmigo que desde ahí desde ese momento me cerraron las puertas y perdí patrocinadores. Amén. Amén.